Si en algún momento te sientes sola y sientes que nada vale la pena, solo recuerda que hay alguien que te ama, tal y como eres. Ese es Jesucristo. Eres escogida como una reina, porque Dios te formó así. Eres bella, de naturaleza, porque Dios te creó así. Eres escogida por el Señor, eres parte de su creación, sobre mi busca de su salvación, porque te está esperando con los brazos abiertos. Eres escogida por el Señor, eres parte de su creación, sobre mi busca de su salvación, porque te está esperando con los brazos abiertos. Ella busca una salida y no la encuentra, ella sigue atrapada y no se da de cuenta que la vida que ella vive es como una tormenta. Ella sigue dando huerta y no encuentra la puerta. Busca la luz y sigue el camino, pelea la batalla y salve ese laberinto. No dejes que el enemigo contigo juegue su huequito, Cristo tiene vida y tu futuro es bien bonito. No sigas atrapada en esa tera daña, la palabra dice que Jehová guarda lo que le ama. Abre por nuestro pecado, por amor y por su gracia. Él es el que te cambia el único que te salva, aprovecha el momento para que seas restaurada. Eres una reina y una preciosa dama, yo a ti te he visto para que no te machitas. Eres una reina y una preciosa dama, yo a ti te he visto para que no te machitas. Y busca de tu salvación, porque te está esperando con los brazos abiertos. Aprovecha el momento y sale de ese lugar, no deje que el enemigo de ti se pueda volar. Socorre a tu brazo, si te quiere abrazar, Jesucristo solo te quiere amar. Ahora como eres y lo que tienes, porque el Señor te da el amor que te merece. Solo dejaste lleno de ese vacío, con riquezas y placeres, porque ese vacío solo puedes llenar a Jesucristo. Solo recuerda que eres escogida por un propósito, para que tenga vida y vida en abundancia. Eres especial. Aprovechalo, al enemigo pelealo, Cristo más grande que el problema. Solo entrega tu vida y tu corazón, y él se convertirá en tu salvador. No dejes que la gente te envuelva, solo cargá tu cruz y correse a la meta. Pon en las manos de Jesús tu problema, porque lo que hizo es la cruz. Pa' que no sufriera, si supiera lo que tú te esperas, una corona verdadera. Y en su reino, una corredera. Siempre prometió ver con palabras sinceras. Tomé corre a sus pies pa' que rompa esa cadena, cada la rima que bota en la seca. Todo ese vacío que tú tienes, él lo llena. Él te ama como quiere y no explica. Y si lo descaza, él te ama como quiere cuando sea. Eres escogida por el Señor, eres parte de su creación. No ven y busca de su salvación. Porque te está esperando con los brazos abiertos. Eres escogida por el Señor, eres parte de su creación. No ven y busca de su salvación. Porque te está esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios.